¡Cumbia! A bailar la cumbia ¡Perga rosa! La baila Juanita y la baila Sandra A bailar la cumbia A bailar la cumbia Con sabor Con sabor Marcíndico Jaime ¡Ea! ¡Ue, ue, 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 ue! ¡Puro bajo! ¡Tibán, el Cofito! ¡Tibán, el Cofito! ¡Cómo suena mi metal, es ojito mentiroso, dice! ¡Shun, dos! ¡Para el síndico Jaime! ¡Para el síndico Jaime! ¡Para el síndico! ¡Y el Cofito! ¡Para el síndico Jaime! ¡Y el Cofito! Ahí se hace pedacito Y mi corazón Ahí se hace pedacito Y yo te miente a tus ojitos Ay mira que mira tan bonito Y mi corazón Ahí se hace pedacito Y mi corazón Se hace pedacito Desde la tierra del café A Toyac de Álvarez Guerrero Al pie de una azul montaña Llega Ricardo Martínez el 8 Y su tambor repicador En el centro del ritmo Y ahí está el llamado De la madre cumbia caballero Del santerismo africano Presente Oruba yermachá ¡Chao! Pero tú me tiras esta noche La oscuridad llena de reproboches Oquito mentiroso Oquito mentiroso Ya no me miren Se hace pedacito Y mi corazón Se hace pedacito De Hacienda de Cabañas Guerrero Playa Paraíso Escondido Destino virgen Turístico por excelencia Playa, Laguna, Manglar, Río, Sol, Mar Alex vendió el sapito Y su tumbao Échale sapo Con ese tumbao que tiene sabor Agüita de coco socato con manzana El coimbre del macho costeño Ahí está Maigo Tierres Saludos a Rocío Barrientos De la dinastía Vendiola ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? En Acapulco Vaya Si eres solteras Levanta la mano Si eres solteras Levanta la mano Si eres solteras Levanta la mano La señorita También la levanta La señorita También la levanta La señorita También la levanta Y el grito de las virgencitas De eso hasta me voy a persinar ¡Ay Dios! ¡Qué bárbara! Yo pensé que estaban en peligro de extinción Saludos a Antonio y Jess Y para Sarita de España Claro que sí Para mi prima es el nene Barrientos Primita ¿Cómo estás? El tema se llama Negrita Bailarina Dice Suéltala Disco número 10 Original de Amadeo Bustos Dice Sabor, sabor Y yo contigo tengo todo Mi negra Mi negrita consentida Tu figura es tan radiante ¿Cómo lo baila? Hermosa Hermosa ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo baila la negrita? Costeña Báilalo, muévelo, báilalo ¿Y cómo suena mi metales? Maromero Julio César Moreno Saludame a Mickey Saludame a Mickey Monroy Rico, 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 rico La super NG Y yo contigo tengo todo Mi negra Mi negrita consentida Tu figura es tan radiante Que luces Como bella bailarina Yo quiero más a mi negra Que a mi vida No hay por ella Esa mi alma Cuando el amo me desgarra Y me tira Por bloquitos No me mata Solo que el hombre más feliz Con su cariño Negrita como lo bailas Chula Nenita como lo bailas Preciosa Nenita como lo bailas Te quiero Nenita como lo bailas Sabrosa Nenita como lo bailas Costeña Nenita como lo bailas Hermosa Nenita como lo bailas Chula Nenita como lo bailas Preciosa Nenita como lo bailas Te quiero Nenita como lo bailas Sabrosa Nenita como lo bailas Costeña Nenita como lo bailas Hermosa Nenita como lo bailas Nenita como lo bailas La super MG Uy A ver para todas las señoritas Las que están bien mamacitas Que levanten la mano Las mamis Las que están así bien buenas Bien mamis Ay Dios Ay Dios Para todas las mamis Ay Dios El tema se llama justamente así Mami De la autoría de un acapulqueño En gloria de Dios esté Amadeo Bustos Mismo autor de Negrita Bailarina Disco número 6 De la super máquina musical Se llama Mami Cuéntale Mami Yo Cumbia Cumbia Vaya Mami Ya se oye el tambor Y la cumbia está sonando Con ritmo y sabor Con ritmo y sabor Mami Abre tu pollera Baila con vulgor Que suene bien la trompeta Con el saxofón Que sabroso Que sabroso Te meneas Con jicamo amor Te rodeamos Cuando bailas La cumbia y el sol Que sabroso Te meneas Con jicamo amor Te rodeamos Cuando bailas La cumbia y el sol Mami Por eso te quiero Mami Por eso te adoro Mami Por eso te quiero Mami Y eres mi tesoro Mami Por eso te quiero Mami Por eso te adoro Mami Por eso te quiero Mami Y eres mi tesoro Mami Para todos los colegas músicos Acapulqueños Venga Es abroso En meneas Con jicamo amor Te rodeamos Cuando bailas La cumbia y el sol Que sabroso En meneas Con jicamo amor Te rodeamos Cuando bailas La cumbia y el sol Mami Por eso te quiero Mami Por eso te adoro Mami Por eso te quiero Mami Y eres mi tesoro Mami Por eso te quiero Mami Por eso te adoro Mami Por eso te quiero Mami Y eres mi tesoro Mami Señores, señores Desde la capital del taco El príncipe del sax Y duele hace Aunque duela Aunque duela Y en la cabaña La ratita Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja Y el saludo es para Jorge Estrada Los bichos De iguala A la mejor Desde la capital del taco Y la tumba T chest En ti Los nombres Ajá En ti Con jici La tumba La mi T cel En ti Les En ti Entre ¡Fuera! ¡Fuera!